Vamos a poner unos panes Uy, tiene un fuego vivo ahí Chopo, acá está ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Está filmado otra, papá! ¡Jajaja! ¡Y ahí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡NClare! ¡Nooo! ¡Naaaa! ¡Le bim e tu damenca! ¡Se群 debo fazendo un giro! ¡No le dame a cacciado! ¡No le dame a cacciado! ¡Suscríbete!